Sus Majestades, los Reyes de España, ya se encuentran en Fitur. Su primer saludo ha sido para los presidentes autonómicos, pero los medios de comunicación no han tenido acceso... ...porque se ha hecho en un reservado. Lo que sí ha sido público, ha sido el saludo que han tenido... ...para los consejeros autonómicos. El consejero de Turismo y Deporte de Ceuta, Emilio Carreira... ...ha sido quien ha saludado a don Felipe y doña Leticia... ...antes de que los mismos iniciaran el recorrido... ...por la Feria Internacional de Turismo. La Feria Internacional de Turismo